El tramo que tiene la mayor cantidad de vestigios, y por eso el presidente nos lo encargó de manera muy particular, es el tramo tres. Hay miles de vestigios arqueológicos, de estructuras, cimentaciones, restos de lo que pudieran ser áreas habitacionales por miles, sobre todo muchos vestigios de superficie. El tramo cinco representa en primer lugar una dificultad en el sentido de que el tramo se ha cambiado en tres ocasiones, el trasto, por diferentes motivos que a mí no me corresponde dilucidar. Este tramo no presenta esta densidad de vestigios arqueológicos, efectivamente lo que sí presenta es un conjunto de cuerpos de agua y cuerpos cavernosos que debemos cuidar. Ya se ha documentado cómo distintas poblaciones, como particularmente Playa del Carmen, han afectado sensiblemente el acuífero maya y eso no tiene absolutamente nada que ver con el Tren Maya. Efectivamente, hemos trabajado de la mano con el Consorcio Grupo México y también con la Secretaría de la Defensa Nacional, que se ocupa de la parte norte de dicho tramo. Hemos prospectado los distintos trazos que se nos han dado y estamos esperando que se reinicien las obras. No sé por qué digan que el INAH suspenda un tramo que de momento está en espera de que se resuelvan situaciones de amparo. Entonces, me parece muy simpático. Ahora, invitar a Octavio y a todos los espeleólogos a que platiquemos allá. Nuestro director en Quintana Roo, Margarito Molina, ha estado permanentemente en comunicación con los espeleólogos para que nos ayuden, sin duda alguna, a la investigación y el cuidado de los vestigios que pueden aparecer en cuerpos cavernosos, en cenotes, en oquedades, que son característicos de esta parte oriental de la península de Yucatán. El INAH está muy acostumbrado a acompañar obras públicas y privadas y a encontrar, junto con los ingenieros y constructores y junto con las instituciones también de carácter ambiental, soluciones, y sin duda alguna las vamos a encontrar en cuanto se retome la obra en este tramo, que efectivamente es también muy sensible, porque es toda el área hotelera que viene desde Cancún hasta Tulum. Hay ahí una serie de temas inmobiliarios que no le corresponden al instituto, pero que tomamos nota de que están ahí presentes. En este momento no lo hemos determinado, ya lo estaremos considerando nuevamente en el momento en que se retome la obra, se retome el trabajo. El instituto no se adelanta, profesor, ¿por qué el instituto no se adelanta para que no sea si haya niños o haya yardos que requieran una modificación de la obra? ¿Por qué se va a ir a la paga, a la toga? No, 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 el instituto sí se adelanta. Por eso les acabo de señalar que hay un conjunto de oquedades, de cuerpos cavernosos, de cenotes que estamos precisamente cuidando y en el momento en el que las obras se lleven adelante se verá si es preciso hacer alguna clase de ajuste. Por lo pronto, en los tres tramos que nos han señalado hemos establecido en dónde tenemos que hacer investigación y cuidado de los vestigios y en los tres tramos tenemos cuáles son los puntos de alerta en donde tenemos que encontrar soluciones adecuadas. Lo que han encontrado hasta ahora, en el tramo 5, ¿se requeriría a un ajuste de la ruta? Es que… A ver, compañía, en el tramo 5 ya ha habido tres ajustes de la ruta y ahora hay una suspensión. Entonces, con lo que se ha encontrado, vamos a ver si este último trazo que se nos ha ofrecido es pertinente. Lo más probable es que lo será. Gracias. 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 Gracias.